Y debido a la inseguridad que se presenta en el municipio de Arauquita, la alcaldía local tomó algunas medidas en un reciente Consejo de Seguridad. Los venezolanos que se han sorprendido vendiendo sus productos en las calles serán deportados. En un Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Arauquita, la Administración Municipal toma algunas medidas por el incremento de hurtos y la inseguridad que se está viviendo en las diferentes calles de la ciudad. La Administración Municipal se ha reunido, no ha sido solo la Administración, sino el Consejo de Seguridad en pleno, incluso con el acompañamiento de Migración Colombia que nos ha asesorado, nos ha dado algunas pautas para tomar algunas medidas y contrarrestar todo este flagelo de la inseguridad por la delincuencia común que se ha venido solicitando en los últimos meses, donde ya se ha cumplido una situación muy insegura para los habitantes que afecta pues naturalmente la tranquilidad y la paz que de alguna manera estamos viviendo en este momento de cese bilateral al juego y del acuerdo de paz entre el gobierno y FARA de Anábal a Cuba. Una de las primeras medidas es la prohibición de los vendedores ambulantes en las diferentes calles del municipio de Arauquita de nacionalidad venezolana. Como Consejo de Seguridad se han adoptado medidas como prohibir la venta de productos y mercancías de contrabando a vendedores ambulantes en la jurisdicción del municipio de Arauquita y pues para ello la policía realizará la inspección, la vigilancia y el control permanente en nuestras patrullas para cautar lo que no esté de acuerdo a la legalidad y para tener a disposición de la autoridad competente. Los ciudadanos venezolanos que no porten la tarjeta fronteriza serán deportados por las autoridades colombianas. De igual manera pues otra de las medidas ha sido pues la de hacer las deportaciones de los ciudadanos venezolanos o extranjeros que no porten la tarjeta de inmigración fronteriza que es de inmigración Colombia conforme al decreto 834 del 2013. Aunque en Arauquita no se cuenta con las oficinas de inmigración Colombia, la Policía Nacional tendrá las facultades para entregar a las personas de nacionalidad venezolana a inmigración en Arauca Capital. Migración solo en Arauca, tiene solo en Arauca Capital. De alguna manera pues la policía tiene la competencia de tener y poner a disposición llevándolos hasta el puente internacional José Antonio Páez para hacer el repetido procedimiento. Estas medidas iniciarán a aplicarse en los próximos días en el municipio de Arauquita. ¡Gracias!